En este video te voy a enseñar como puedes activar la verificación en dos pasos en Whatsapp Si activas esta función te ayudara a proteger tu cuenta para que otras personas no puedan abrirlas en otros dispositivos Así que amigos no siendo mas empecemos La verificación en dos pasos es una función opcional que añade seguridad en tu cuenta de Whatsapp Cuando activas esta función creas y confirmas un pin único que se requiere para acceder a tu cuenta Vamos a abrir la aplicación de Whatsapp Estando en la pantalla principal ahora vamos a hacer clic en la parte superior derecha en los tres puntos Y aquí vamos a hacer clic en donde dice ajustes Te llevará a esta parte y aquí vas a hacer clic en donde dice cuenta Estando aquí vas a hacer clic en donde dice verificación en dos pasos Como podrás ver aquí nos dice para mayor seguridad activa la verificación en dos pasos Que requerirá un pin cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en Whatsapp En la parte inferior hacemos clic en donde dice siguiente Para esta parte del video la aplicación no nos permite hacer capturas ni grabar la pantalla por motivos de seguridad Básicamente lo que tendrás que hacer es crear un pin de 6 dígitos Una vez que ya lo hayas ingresado te va a pedir que confirmes el pin Así que nuevamente tendrás que escribir el pin Después de eso te va a dar la posibilidad de añadir una dirección de correo electrónico Esto te ayudará para que puedas restablecer el pin si lo has olvidado y así proteger tu cuenta de Whatsapp Para este caso te sugiero agregar la misma dirección de correo electrónico que está abierto en estos momentos en tu teléfono Ahora una vez que ya lo hayas escrito vas a hacer clic en el botón en donde dice siguiente Y nuevamente te va a pedir que confirme la dirección de correo electrónico Una vez que ya has confirmado tu dirección de correo electrónico Ahora vas a hacer clic en donde dice guardar Vamos a hacer clic en la parte inferior en donde dice ok Y de esa forma ya habremos activado la verificación en dos pasos en nuestra cuenta de Whatsapp Como puedes ver aquí nuevamente nos dice la verificación en dos pasos está activada Deberás ingresar un pin cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en Whatsapp Cuando abras la aplicación de Whatsapp es muy probable que vuelva a pedirte el pin que has agregado Y esto lo hace pues para que veas es que aún no recuerdas el pin que has ingresado Y así ayudarte a proteger tu cuenta de Whatsapp Si deseas silenciar estado de Whatsapp en la parte superior de la pantalla Y en la descripción de este video te estaré dejando un tutorial en donde te explicaré como hacerlo De igual forma te invito a dejar en los comentarios que otros tutoriales deseas que haga de Whatsapp Y tu comentario estará saliendo aquí en el video Si te ha gustado y te ha servido el video no olvides de compartirlo a otras personas Para ayudar a proteger su cuenta de Whatsapp Asimismo no olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología